con otro nuevo video estamos de nuevo contentas, alegres, porque venimos bien bañadas y vamos bien vamos ya nos bañamos ahorita para donde vamos dicen nos vamos por rumbo buscando el hogar porque mire hay que echar las tortas si verdad bien bonitos, bien sacataditos mira ya tengo las vacas mire ve, allí las tengo yo mire que bonitas las tengo, va que están bonitas son vacas que usted no tiene? si son las que yo no tengo cabal así dijo don Vidal cabal dijo Vidal bueno ahorita vaya pues si que los cuentan de bueno por donde vamos ahorita? pues mire aquí vamos por unas calles que van a dar a los potreros supuestamente hacia donde hacen las nilpas hacia donde hacen las nilpas aquí ya hay mango ve hay un pal de mango ahí ah es cierto pero casi no se logra distinguir desde esta distancia los mangos pero si tiene bastante fruta ese árbol lleno de fruta es el tiempo de los mangos de los nances de los mamones de los pujines de los pujines de los pujines de los pujines de las paternas ahorita es el tiempo de todas las frutas si estamos en mayo el que? el mayo es el mes de las frutas el mayo es el mes de las frutas el mes de siembra para los machitos va a ver que dice Dios no va a pasar como el año pasado hoy esperamos que Dios nos ayude para que nos haiga buena cosecha eso esperamos en Dios para que nos de buena cosecha si y aquí pues si seguimos caminando seguimos seguimos hasta llegar a la casa hasta llegar a la casa ojalá que lleguemos ojalá que lleguemos mire mi bebe bailando el mambo mire a ella le gusta bailar al buquito el buquito es bailarín también igual a la abuelita va hijo mire que bonita esa chivita mire la chivita mira chivita no no es chivita no que es chivo dorito ajá pero mire que bonito bien el color esta bien bonito va que si va la chiron puquiada la tiene bien negrita con blanco que bueno pura chilipuca pura chilipuca ajá bueno aquí ya también dándole aquí dándole un dulcito al buquito mire porque dice que ya anda necesidad y aquí vamos a compartir a darle uno a la jenny una a la evelyn una a la mía carlota lo único que como son bien chiquitititos pero como ya no andamos más uno cada uno les vamos a dar una pastilla para la gripe para que les mate la necesidad no no este es un refrigerio que hemos traído ese es el refrigerio es el refrigerio porque ya vamos llegando a la casita ya casi verdad casi llegamos ajá es un refrigerio que nos deja la doña Leisa ajá 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 solo creo que van bien calladas no oigo que se ríen nada será que van cansadas bueno no cuando están cansadas nos vamos por eso sentimos miren a la niña Jenny ella en vez de usar la jena en los pies se las pone en los brazos miren 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 ella camina en jena yo no sé cómo es que puede pero yo no puedo caminar en jena miren 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 vaya como se camina sin jena pues la niña Evelyn sí es bien así porque ella sí puede caminar no sienten ni las espinas en los pies ajá pues sí como el buquito ya no aguantó a caminar ya no aguantó a caminar ya no aguantó a caminar pues hay que cargarlo ajá pues sí sigamos sigamos caminando rumbo a la casa mire la señora allí la señorita Jennifer siente calor y si se va dando en el norte y si se va dando en el norte y no saben por qué se va dando ahí al norte porque lleva una escolta que no se mira invisible pero ahí vamos va sí como siempre como siempre caminando sonriendo contenta felices que venimos de de caminar de hacer algo pues y ustedes por aquí vamos las guerreras aquí vamos todas guerreando somos las guerreras y ahí vamos con todo y miren hasta chuña estas muchachas caramba que barbaridad yo no puedo caminar así yo no puedo caminar así yo sí no yo no yo no yo no a mí me da miedo una espina una piedra y por eso yo no puedo andar descalza se queda con esa guarolita aquí ando zapitos pero yo ando feliz y mire estas piedras si son sabacanas sabacanas porque ellas quieren que quede yo ando en patín yo me recuerdo una vez que por aquí vine a traer sandillas por aquí era abajo no hombre don Juan me hizo sandillas una vez y los trajo doña Luisa los trajo doña Luisa y los partió don Juan la mejor sandilla bueno por aquí por aquí por esta zona se da bastante el cultivo de sandillas verdad si se da bastante cuando yo venía antes si hacían sandillales y si se produce bastante la sandilla ojalá primero dios este año haya cosecha para poder ir a visitar unas sandillitas a comer unas sandillas donde hayan sembrado para la sandilla ah en el tiempo de cosecha yo no se pero si dan cara la sandilla porque cuestan unos cincuenta a los cincuenta pero yo he dicho que cuando es cosecha de sandilla allí donde don Adán la llevan a los coras a tres coras a dólar la grandotota a lo que la hora esa si esta valiendo dos cincuenta las dejas a dólar en la cosecha ya vamos ya vamos ya vamos llegando a penjamón hoy si ya les agarró de cantar ay si porque no jajajajaj jajajajaj como elito la vez la la lila li lula jajajajaj que le van a ir cantando la la lina porque salió allá donde la vive usted la la lina ayyyyyy cual es la la lina la la lina lina lula la karaoke dice la karaoke y la la lina ah la 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 esa se llama ópera la 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 oigan la niña voz de la niña Carlota si es fina verdad oiga te salva dooooy jajajajaj ópera yo lo que yo veo es que como que no le hacen bulla a la niña Carlota oiga esta niña madre hasta los boys se seduzaron MIRA Mira cómo pararon la cara a los bueyes, caramba. Mira los bueyes, cómo te hicieron vos. Ajá. Bueno, mira, aquí cerquita tenemos una vaquita. Chua, chua. Miren. Una hermosa vaquita. Mira que ella sí, mira, hermosa que todo... Miren, ahí está, mira. Mira que ella se los queda viendo, porque como la niña Carlota venía cantando, se nos queda viendo algo serio. Quizás no le gustó. Yo creo que a los animales no le gustó. Ajá. Porque se pusieron enojados, serios. Va que sí. Ahí hay otras dos chivitas. Una chivita y un toro. Ya están. Miren, qué chiva de animalitos hay por este lugar. Hay bastante, ¿verdad? Bastante gente tiene sus animalitos. Bastante gente tiene sus animalitos, pues. Gracias a Dios, va. ¿Qué dice usted? Quisiera tener uno. Quisiera tener uno. ¿Uno qué? Una vaquita. Una vaquita. Con cara. Con cara. Ajá. Sí, con cara. Según dicen, son algo cariñosita. Ajá. Bueno, a mí me gustaría, pero donde me acuerdo que no hay zacate para darle de comer en el verano, ¿qué le voy a dar? Ah, no, pues. Ah, sopa de viole. Ajá. Hay cortes con puros frijotes. Hay que sembrar, ¿verdad? Mira la garza, ve. Allá se miran las animalitas. Mira. Yo iba a abrir ahí, pero no puso. Se fueron. ¡Negra! Mira, volaron las garzas. Se fueron, ¿verdad? Sí. Pero las logramos verán que sea de lejos, cuando iban volando. Mira de esas. Sí. Allá está una para allá, ve. Ah, hasta allá van otra vez. Las garzas. ¿Ves? Ajá. Esa fue la niña Carlota que busca allí. ¿Qué busca allí, niña Carlota? Aquí ando buscando yo un asunto que gritó y cantó. Pero ella no. Pero no la vio, ¿verdad? No, no la veo. Ah, pues. No veo nada. Ya se silencio cuando me vio. Cuando la vio. Las vacas, las garzas. Bueno. Aquí estamos. Aquí casi llegamos a la finalización de este nuevo video. Suscríbanse. Dejen un like. Espero que compartan un video a sus amigos. Andamos con todos. Sí, miren. Bueno. Gracias. Bendiciones. Salud. Salud.